¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos con esta serie de cápsulas dedicadas a presentarle a usted un esquema de lo que sabemos sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad que genera, el COVID-19. Y hacemos referencia a la conferencia presentada por el doctor Miró que hemos mencionado ya en otras ocasiones. En esta tercera cápsula vamos a platicar un poco de la estructura de la célula. Una célula humana es absolutamente invisible a simple vista. El diámetro promedio de una célula humana es de 50 micras, es decir, 50 milésimas de milímetro. Ya lo habíamos mencionado en otra ocasión. Las células humanas más pequeñas son los glóbulos rojos. Tienen 7 micras de diámetro aproximadamente. Acuérdense que una micra es una milésima de milésima de milímetro o una millonésima de metro. Esta unidad tiene varios nombres. Se le puede llamar milésima de milímetro, se le puede llamar micra o se le puede llamar micrómetro, millonésima parte de un metro. Bueno, las células más grandes tienen más de 100 micras de diámetro. Una célula humana, a pesar de ser tan pequeña, es increíblemente más compleja que toda la Ciudad de México. Hemos usado el ejemplo en otras ocasiones. Si usted tuviera que describir todo lo que ocurre en la Ciudad de México a un nivel muy fino, todas las transacciones comerciales, todas las instancias de transporte de personas individuales o en forma colectiva, todos los intercambios de información entre individuos e instituciones. ¿Se imagina el tamaño de esa descripción? ¿Cuántos millones de millones de discos duros de muchos terabytes necesitaría usted para almacenar toda esa información? ¿Y eso sólo para describir lo que transcurre en una célula humana, en un segundo? Hay una cantidad enorme de reacciones químicas, verdaderamente apabullante, inmencionable, y muchas de esas reacciones químicas están encadenadas. Cuando se habla de vida, se habla automáticamente de complejidad. Y de todos los fenómenos naturales conocidos, aquellos que tienen que ver con la vida humana, son los más complejos de todos. El funcionamiento de una célula es algo que falta mucho para que podamos describir con absoluto detalle. Sin embargo, gracias al avance de la biología molecular en el último siglo, hay muchas cadenas de reacciones químicas, muchos procesos que ocurren en las células que ahora sí entendemos más o menos bien. Obviamente no nos vamos a meter en detalles porque esta cápsula duraría más que toda la historia de la especie humana. Y eso sólo para describir lo que ya sabemos, lo que no sabemos, para qué le cuento. Bueno, vamos a hablar de algunos elementos de la célula que probablemente recuerda usted de sus clases en la secundaria o que ha visto alguna vez en algún esquema de la célula, probablemente en la Wikipedia o en alguna enciclopedia de papel. Una célula, cuando aparece en un esquema, es la cosa más simple del mundo. Es una bolita que tiene otras bolitas adentro y cada una de esas bolitas tiene un nombre particular. Núcleo, nucleolo, mitocondria, retículo, endoplásmico. Esos nombres probablemente le suenan un poquito. Cada uno de estos elementos, dudo de utilizar la palabra porque normalmente cuando usamos la palabra elementos nos referimos a elemento químico. Cada uno de estos, de estas cosas que encuentra usted en el interior de una célula humana, tiene por sí misma una enorme complejidad y un montón de funciones diferentes. Comenzamos por la membrana celular. La membrana celular parece la cosa más implota del mundo. Es simplemente una pared natural que impide que las tripas de la célula se salgan para afuera. ¿Qué otra función puede tener la membrana celular? Pues mire, si usted ve muy de cerca a la membrana celular, algo que es posible gracias a la tecnología moderna, usted podrá contemplar que en la membrana celular el componente principal es grasa. La sustancia que le da forma a la estructura de la célula es grasa. Ahora, en esta burbuja de grasa que encierra la célula, usted encuentra un montón de grumos que de lejos se parecen un poco a las pasitas de un panqué o a los granitos que ven algunas galletas que tienen chocolate. Estos granitos, si usted los contempla con los ojos de un especialista en biología molecular, resultan estar hechos de proteínas, algunas de ellas muy complejas. Hemos platicado de las proteínas, ¿se acuerda? Bueno, las proteínas, además de ser moléculas muy complejas por sí mismas, son muy muy gregarias. Es fácil que una proteína se haga amiga molecular de algún tipo de azúcar, por ejemplo. A esta pareja se le llama glicoproteína y las proteínas pueden establecer contacto con muchos otros tipos de moléculas o incluso átomos individuales. Algunas proteínas establecen una relación especial, por ejemplo, con el hierro o el magnesio y esas proteínas son cruciales para la vida de todo el planeta. Cuando una cierta proteína que se llama hemoglobina establece una buena relación con un átomo de hierro, se forma una molécula capaz de atrapar oxígeno y luego distribuirlo lentamente en el interior de nuestro cuerpo. Esta sustancia es roja y es la que le da su color a los glóbulos rojos que a su vez le dan su color a la sangre. Hay una molécula casi idéntica que en su interior, en lugar de tener un átomo de hierro, tiene un átomo de magnesio. Esta sustancia, en lugar de ser roja, es verde y es excelente para capturar la energía del sol y convertirla en una forma de energía que la célula puede aprovechar para construir sustancias nuevas. La sustancia verde es desde luego la clorofila. Bueno, esto es posible porque las proteínas son muy gregarias, muy platicadoras. Saben hacerse amigas de muchas otras moléculas. En la superficie de una célula usted va a encontrar un montón de proteínas diferentes. Va a encontrar primero montones de proteínas y si las estudia con cuidado verá que se agrupan por categorías. Hay algunas proteínas, por ejemplo, que, bueno, se me olvidaba comentarle algo. Las proteínas que encuentra usted en la membrana con alguna frecuencia, esto no pasa con todas, todas las proteínas de membrana, con alguna frecuencia estas proteínas son, en cierta forma, pegajosas. Son proteínas que por su estructura molecular se le pegan fácilmente algunas sustancias que pueden circular por la sangre. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una proteína pequeña que es producida en el páncreas. Va a parar directamente al torrente sanguíneo y en pocos segundos la insulina que se generó en el páncreas ya está por todas partes del cuerpo. El líquido que hay en la sangre, el plasma, puede salirse de los vasos sanguíneos y permear el resto del cuerpo. Este plasma cargado con oxígeno y algunas sustancias, entre ellas la insulina y la glucosa, puede llegar hasta la última célula del cuerpo. Cuando una molécula de insulina por accidente golpea una célula, justo en el lugar en donde se encuentra la proteína apropiada, el receptor de insulina, ambas sustancias se pegan. Cuando un receptor de insulina atrapa a una molécula de insulina, se dispara un proceso parecido al de una ratonera. La molécula receptora se activa y manda señales químicas que inician un proceso bastante complejo que hace que otra proteína en forma de tubo y que se encuentra también en la membrana celular, en un lugar diferente, que esta proteína se abra y permite el paso únicamente de moléculas de glucosa. Hay unas moléculas que son como, pues un poco como los bouncers que encuentra usted en las discotecas, que dejan pasar a unos y a otros no, a su criterio. Bueno, estas moléculas porosas dejan pasar a ciertas moléculas nada más. Hay algunas moléculas de canal, que tienen forma de tubito, que solamente dejan pasar a átomos de sodio, o átomos de calcio, o átomos de potasio, o a moléculas de glucosa. Este proceso, el funcionamiento de las proteínas de membrana es súper crucial para la vida. Si se descompone un poco, adquiere usted diabetes tipo 2. Si el veneno producido por algunas bacterias descompone a las proteínas de poro, le da a usted tétanos, que en muchas ocasiones es mortal y es escandalosamente doloroso. Si usted tiene algún otro problema con alguna proteína de membrana, podría llegar a desarrollar problemas neurológicos graves. Si el buen funcionamiento de la célula depende en mucho de esas proteínas de membrana. Y algunas de esas proteínas son pegajosas. Acuérdese usted de esto porque tiene que ver con el funcionamiento de los virus. Entonces, una primera región de la célula en donde pasan cosas interesantes y que tienen que ver con lo que estamos hablando es la membrana celular. Luego, vámonos de la superficie hasta el centro de la célula. Allí encuentra usted al núcleo celular. El núcleo lo puede ver usted al microscopio con un microscopio de juguete, que ahora existen algunos que se conectan al puerto USB de la computadora, o incluso puede conseguir un adaptador que le pone usted a la cámara del teléfono celular y se convierte en un pequeño microscopio. A veces con una calidad sorprendente para la simplicidad del aparatito. Usted puede ver el núcleo de las células de la cebolla, ya le platiqué cómo hace poco, pero una piel de cebolla le pone violeta de genciana o yodo y a los cinco minutos lava usted el colorante y la pone al microscopio. Va a ver usted lo que parece ser una pared de ladrillos con un montón de bolitas de color. Rojo si puso yodo, azul si puso usted violeta de genciana o azul de metileno o algún otro colorante azul. Los consigue en la farmacia. Esas bolitas son los núcleos celulares. Bueno, la membrana del núcleo celular es toda una historia. Hay gente que le ha dedicado, gente muy brillante que le ha dedicado su vida entera a dilucidar un pequeño aspecto del funcionamiento de la membrana del núcleo. El hecho de que el microscopio se vea tan simplote el núcleo es uno de los engaños más grandes de la naturaleza. La membrana del núcleo de la célula es una cosa extraordinariamente interesante, súper absorbente y compleja. Bueno, cualquier cosa en el mundo natural es así. El mundo es fascinante si tiene usted el tiempo y la paciencia de verlo con calma y se pone los lentes de la ciencia. Es una de las virtudes de la ciencia que cuando usted contempla el mundo con esa perspectiva, cualquier rincón del mundo y cualquier cosa se vuelven súper apasionantes. Pero bueno, regresando al tema. En el interior del núcleo es donde se guarda el ADN. ¿Se acuerda del ejemplo que vimos en el programa anterior, en la cápsula anterior? Hablamos del ejemplo de la cocina. Bueno, la cocina, en el ejemplo anterior, no voy a repetirlo, lo puede usted escuchar. Acuérdese que puede usted descargar libremente cualquiera de nuestros audios. El núcleo equivale a la cocina. Es allí, el núcleo equivale más bien, perdón, a la biblioteca en donde se guardan las recetas. El ADN equivale al recetario donde se guardan todas las recetas. Cada una de las recetas sirve para fabricar una proteína. El término biológico correcto para referirse a las recetas que sirven para fabricar proteínas es genes. Cada gene sirve para fabricar una proteína. El núcleo entonces es el lugar en donde se guarda el recetario molecular. Es allí en donde se hacen las fotocopias en ARN mensajero de cada uno de los genes. Esas fotocopias que están hechas en un material muy resistente y fácilmente reciclable van a parar a la cocina que es en donde se fabrican las proteínas. En este caso la cocina es el retículo endoplásmico. Estoy subrayando los nombres para que luego usted los busque en la wikipedia por ejemplo o en mismo youtube y pueda ver esquemas de lo que le estoy platicando. En el retículo endoplásmico hay un montón de cocineros que se llaman ribosomas que saben leer el ARN mensajero cuando tiene el formato correcto. La parte inicial y la parte final del ARN mensajero deben llevar ciertos códigos moleculares que sirven para que los ribosomas puedan iniciar y terminar la construcción de una proteína. Si el ARN mensajero no tiene estos iniciadores o estos terminadores el proceso falla. Una vez que se han fabricado las proteínas muchas veces esas proteínas son encerradas en pequeñas burbujas. Se forman pequeñas colecciones de burbujas que tienen como nombre sistema de Golgi. Esto recuerda a don Camilo Golgi. Habíamos comentado algo de él, un científico extraordinario. Estas burbujitas llenas de proteínas son llevadas a distintos puntos de la célula en donde revientan y ahí las proteínas salen y empiezan a realizar su función. Algunas de estas burbujitas incluso llegan a la superficie de la célula, revientan y el contenido sale al exterior. Esto sucede por ejemplo en el caso de las células del páncreas que producen una gran cantidad de insulina que es una pequeña proteína y esa proteína es lanzada al exterior para que circula por la sangre. Este pequeño ejemplo, esta pequeña descripción de lo que ocurre en el interior de una célula parece muy esquemática. Lo es. Ya le dije que una célula es la cosa más escandalosamente compleja que se puede imaginar. Conserve usted este esquema en la cabeza. Por favor, escuche lo que dicen las autoridades de salud. Hágales caso. Es muy importante. Podemos hacer mucho para protegernos de esta enfermedad simplemente controlando nuestro comportamiento. Es algo que nunca había ocurrido antes en ninguna otra epidemia de la historia. De arranque esta ya es una gran ayuda. Puede usted disminuir en mucho el riesgo de enfermarse o enfermar a otros siguiendo recomendaciones simples. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon en el explicador enrique gana gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias